Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Mis bendecidos, espero que estén muy bien. Quiero darles a cada uno de ustedes un cordial saludo y gracias por preferirnos, por ver este video. Realmente es importante aprender y sobre todo que podamos tener experiencias en el campo, que tengamos estas experiencias, porque recordemos que esta información que transmitimos acá en estos videos tiene que ver con la salida al campo. Ahora, es interesante cuando hablamos acerca de la salida al campo, porque como ustedes pueden haber observado el título, básicamente hay veces nos encontramos en situaciones complejas, y esto es interesante. Muy, muy, hace unos años atrás recuerdo haber conocido a un personaje que tenía una finca muy grande, y esta finca que él tenía, pues podemos decir que aproximadamente unas 200 hectáreas, pues para uno eso es muy grande, eso es muy grande, si me hago entender. Entonces, quedé curiosamente pensativo cuando me encontré en el supermercado, cuando en ese entonces pues vivía en el pueblo, nosotros vivíamos en el pueblo, y básicamente en la hora de hacer el mercado, en el mercado de lo que es de frutas, de verduras, todo lo que es mercado de plaza, como hay veces le dicen acá en Colombia, me quedé fijándome de aquel amigo, que el amigo pues con una finca de 200 hectáreas, y estaba comprando yuca, estaba comprando plátano, estaba comprando auyama, estaba comprando cebolla, y bueno, muchas cosas más del mercado. Sin embargo, yo quedé pensativo, yo dije, pues, es interesante, porque básicamente él vive en el campo, vive en el campo, tiene una finca de 200 hectáreas, pero está comprando la comida que realmente trae químicos, que trae muchas cosas, que realmente no ayudan al ser humano. Entonces comencé a hacerme ciertas preguntas, yo dije, pero este amigo que yo tengo, si tiene una finca tan grande, ¿por qué no siembra su comida? ¿Cuánto anhelaría yo vivir en el campo para poder sembrar nuestra propia comida? Sin embargo, podemos entender eso, vivir en el campo es una cosa, pero vivir del campo es otra cosa. Entonces, tener en cuenta que cuando hacemos la transición de vivir en el campo, es básicamente para tú tener una sostenibilidad de allí, del campo, aunque tú sabes que es una sostenibilidad que el campo produce, es porque Dios es el que te sostiene en el campo. Pero, para que Dios te sostenga en el campo, es interesante y es importante que debes de empezar a laborar en el campo. Hay que tener esa astucia de ensuciarse las manos, de coger un achete, de sembrar, y de tener esa perspectiva de ver crecer una mata y después participar de esa mata. Así me hago entender de ese cultivo, porque es muy interesante. Yo empecé a preguntarme, yo dije, pero 200 hectáreas, y yo dentro de mí, antiguamente pensaba, yo decía, este hombre debe de tener, me imagino, un cultivo, no sé, también de plátano, de yuca, de aoyamas, de papayas, básicamente cosas de esas comencé a pensar yo. Pero, él vivía en el campo, tenía bastantos recursos, o tiene bastantes recursos, pero todo lo que estaba comprando para su alimentación, no era orgánico, sino era toda comida que viene con químico. Entonces, pues, empecé a pensar, yo dije, es importante que si vivimos en el campo, si vivimos en el campo, es que nosotros cultivemos nuestra propia comida. Mira, hay algo que es interesante en esta temática. Hay muchas personas que tienen solamente una hectárea, o digamos dos hectáreas, o tal vez hasta media hectárea, viven en un pedazo pequeño. Pero en ese pedazo pequeño que ellos tienen, han cultivado y tienen una sostenibilidad maravillosa. ¿Cómo así? Hay personas que directamente tienen un espacio pequeño, pero en ese espacio pequeño crean una huerta grande, donde ellos tienen cultivos, tienen sembradas cebollas, tienen sembrados plátanos, tienen también sembrados papaya, yuca, y de ahí mismo se alimentan, si me voy a entender, y muchísimas más cosas. Entonces, yo comienzo a entender que la vida en el campo es que nosotros tengamos una, una alimentación de la misma, de la misma tierra producida, pero cultivada por nosotros mismos. ¿Por qué por nosotros mismos? Tú dices, ¿qué diferencia hay en que compre una persona el tomate, la cebolla y todo esto en una tienda, a diferencia de que tú lo cultives y que tú lo saques? Pues son varias cosas, entre ellas, lo que contiene este alimento, porque si tú cultivas tu propio alimento, sabes que tú lo puedes hacer a tu gusto y de una forma más natural, orgánicamente. ¿Y cómo así orgánicamente? Donde no lleva químicos, donde no lleva venenos, donde no lleva químicos que realmente sean trans o que puedan afectar al sistema del ser humano, en su parte digestiva, en su parte de todo proceso. Y la otra está en cuando tú compras estas frutas de afuera, que directamente ellos, muchos de ellos tienen acelerantes, tienen químicos, para que ellos de una u otra forma se vean espectaculares. Aquellos tamaños de esos plátanos, aquellas frutas grandes, realmente han sido seleccionados, pero muchos de ellos tienen químicos. Y estos químicos, a largo plazo o corto plazo, traen dentro de nosotros grandes problemas de salud. Por eso, se aconseja a la persona que es importante que pueda tener en su pedazo de tierra su propio sostenimiento alimenticio. Y no solamente el sostenimiento alimenticio, sino también que pueda tener sostenibilidad en varios aspectos. Por ejemplo, el agua. Fíjate que el agua, a nivel global, hay ahorita dificultad con base a eso. Y no solamente con eso ahorita, sino esto va a ir en aumento. ¿Qué pasa si de aquí a mañana, supongamos, si tú vives en la ciudad, suspenden el agua porque ahorita, como le están llamando, entre comillas, del calentamiento global, digo entre comillas porque esto es otro tema que después podríamos hablar, pero bueno, básicamente suspenden el agua. ¿Cómo viven las personas de la ciudad? Pues básicamente no tendrían el sustento o el suministro del agua y se verían apretados en esta situación. Pero si tú vives en el campo, donde has conseguido y has logrado conseguir un terreno que tiene nacederos y que son frecuentes, que no se desgastan y que se cuidan, directamente vas a tener sostenibilidad en el agua. Y esto es interesante porque sin agua nosotros no podemos vivir. Nosotros somos casi un 80% agua. Entonces necesitamos el agua. Si llegamos de aquí a mañana, que esto va a suceder en algún momento, supongamos que hacen el corte de la suspensión del agua, pues a ti no te afecta en gran manera porque ya tienes agua independiente. Y esto es interesante porque hoy en día sí por sí vivimos en el campo, pero no vivimos del campo. Vivimos en el campo, pero como con un estilo de ciudad. Y hemos querido traer más bien un poco de la ciudad al campo y no del campo a la ciudad. Entonces esto es interesante. Yo, Enrique Vázquez, he nacido en la ciudad. He tenido la oportunidad de vivir toda mi juventud y toda una parte de mi adultez también, aunque no estoy muy viejo. Pero me siento muy contento de haber vivido la experiencia de haber sido ciudadano, de ser citadino, y vivir en la ciudad, y después tener esa experiencia de transición al campo. Porque esto es interesante, porque básicamente cuando estamos empezando en esa búsqueda y en esto algo nuevo, para mí ha sido un desarrollo magnífico cuando comienzo a observar y ver una naciente de agua y que de allí simplemente tú puedes tomar agua pura, sin químicos, sin fósforo, sin metal, sin nada de eso, y realmente te das cuenta que tu organismo, tu sistema digestivo, tu sistema inmunológico, comienza a coger fuerzas. Y ahí comencé a hacerme varias preguntas con base a eso. Yo digo, pero, ¿por qué hay tanta ignorancia con base a la salida del campo? Fíjate que el libro del Espíritu de la profecía, los consejos acerca de la salida del campo, lo que Dios le revela a Elena G. de White, es la salida del campo básicamente para muchísimas cosas. Entre ellas, para la edificación del carácter, eso lo sabemos, pero la edificación del carácter también tiene que ver con la parte de la alimentación, con la parte de los pensamientos, con la parte de cómo te sustentas allí, de todo, de todo eso es realmente importante para el crecimiento de nosotros mismos. Pero nosotros queremos estar en el campo, pero aún seguimos viviendo sin sembrar y comprando toda nuestra alimentación. Que podamos comprar en algún momento todo lo que a veces no podemos suministrar, obviamente, obviamente. Quisiéramos ser autosostenibles y que directamente lo podemos ser, pero debemos concentrarnos de tal manera que esto sea un beneficio para nosotros y esto hay que hacerlo con escala. Así me hago entender, hacemos una cosa, vamos aumentando otra, y así, porque básicamente tú sabes que el crecimiento del campo no es que tú sembraste hoy y ya mañana germinó. No, hay que tener sus procesos. ¿Sí me hago entender? Y estos procesos hay que irlos conociendo y irlos desarrollando. Entonces, pues queridos amigos, básicamente habemos muchos en el campo, pero no vivimos del campo y habemos muchísimos que directamente anhelamos tierra para cultivar y tal vez no tenemos las posibilidades de cultivar. Tal vez tú eres uno de estos que estás viendo este video. Pero hay algo que es seguro, que Jesús viene en las nubes de los cielos. Eso es seguro. La venida de Jesús es segura, es segura. Eso te lo digo a ti, a ti, a ti, que estás viendo esta cámara. Sé que la estás viendo. Eso es que es seguro que Jesús viene. Pero también es seguro de que así como Cristo Jesús viene, es seguro que nosotros en algún momento hemos de padecer, hemos de padecer persecución, hemos de padecer también enfermedades, hemos de padecer muchísimas cosas con base a esto. Y es seguro también que va a llegar un momento donde tendremos que decidir por nuestra libertad de conciencia, por nuestra libertad aún de alimentación, por nuestra libertad de todo. Entonces, es ahora el momento en el cual yo sé que tú puedes tomar una decisión para salir de la ciudad, para tener esa transición en el campo, pero es ahora. Pídele al Señor. Mira, Dios es el dueño del cielo, de la tierra y todo lo que hay. También dice que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay. Nosotros a veces nos sentimos frustrados como hacia la salida del campo. Recuerda que hay que hacer planes. Te aconsejo que hagas como yo lo hice. No quiere decir que tienes que hacerlo tal cual así. Hay personas que lo hacen diferente. Pero es interesante que cojas una hoja, la apartas en dos, la dividas en dos y coloques acá los beneficios de salir al campo. Al otro lado, beneficios de quedarme en la ciudad. Y vas a notar que casi un 100% vas a encontrar los grandes beneficios de salir al campo y no de quedarte en la ciudad. Pues sé que básicamente, queridos amigos y queridos hermanos, esas temáticas, esta información, muy pocas personas la comparten porque piensan que la salida al campo es como algo loco, como algo bobo y que directamente se tratan de pensamientos disidentes. Y no, 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 no. No es así. Déjame decirte que Dios desde un principio tuvo un propósito para el ser humano. Dime en dónde colocó a Adán y a Eva. Lo colocó en un huerto del Edén, en el medio de la naturaleza, no en una selva de cemento, no, sino lo colocó en medio de la naturaleza. Donde podía básicamente tener una alimentación saludable, unos pensamientos saludables, un aire saludable, un agua saludable, todo lo que le daba armonía a su vida era saludable. ¿Por qué? Porque allí Dios permitió que el ser humano pudiese tener ese enriquecimiento. Pero hoy, hoy por hoy, los seres humanos queremos buscar otra clase de comodidad. Y te pido, te pido a ti que ves este video que es importante que te acerques a Dios, acércate a Dios y pídele discernimiento para que cuando hagas esta trayección de la ciudad al campo lo hagas con inteligencia. Y no con algo que después te estés quejando, que es que me dijeron, no, que básicamente sea tu seguridad. y que así como yo he podido darme cuenta de las cosas, la diferencia entre en consumirse algo orgánico, algo químico, va a producir un beneficio en tu vida. Quiero comentarte algo, también algo muy personal. Esto es algo personal, pero quiero comentarlo. Déjame en los comentarios si tal vez también puedes tener estas clases de cosas que tal vez me pasan a mí y te pido que seas prudente en la hora de decir si me pasa a mí esto, cómo podemos llegar a solucionarlo porque en medio del video que hemos desarrollado acá, aparte de los cultivos, aparte de las cosas que hablamos aquí, el enfoque principal es que las personas puedan entender que es un plan, un plan que Dios ha dejado para nosotros mientras podamos, mientras tengamos la vida acá en esta tierra. Básicamente lo que te voy a contar ha sido con el tema de mi salud. Mi salud en algún momento me sentía afectado también por el tema estomacal, la parte intestinal, cómo básicamente ella se detiene en la parte del trabajo de ella y es por varias cosas, entre ellas principalmente la alimentación, pero al tú tener una alimentación mal sana, una alimentación mala, directamente te das cuenta que la salud es tan importante que hay que hacer cambios, que hay que tener un conocimiento previo a esto para que comiences a hacer estos pequeños cambios y estos pequeños cambios te llevan a grandes resultados. ¿Por qué? Porque comienzo a hacer pequeños cambios en mi alimentación y empezar a buscar esta clase de alimentación más original, más nutritiva, más de mayor beneficio y el sistema y el sistema del estomacal lo que tenía en mi estómago va a comenzar a desarrollarse porque recuerda que hay veces aquellos problemas de colon, aquellos problemas de estomacales se pueden atrofiar y esto no solamente enferma la parte estomacal sino puede dañar hasta el sistema nervioso, puede dañar muchísimas cosas más. Básicamente lo que más afecta es el sistema nervioso y afecta obviamente la parte intestinal, de pronto la vida al baño y cosas como estas por el estilo cosa que yo nunca había sufrido sin embargo al lapso del tiempo lo que te decía un veneno en pequeñas cantidades tal vez no te mata pero en grandes cantidades sí pero como se van a notar que son grandes cantidades cuando tú a medida día tras día lo vas consumiendo lo vas consumiendo y lo vas consumiendo y lo vas consumiendo y lo vas consumiendo sin embargo muchos entendemos este llamado pero muy pocos lo hacemos así que pues querido amigo si tú has tenido de pronto una experiencia como esta que has tenido problemas estomacales y esto es que hay que hacer cambios hay que hacer cambios en la alimentación en el tema de la salud es importante hacer esos cambios vivir en un ámbito natural te permite adecuar estos cambios en tu vida así que pues queridos amigos queridos hermanos te invito a que compartas este video muchas gracias por vernos mi nombre es Enrique Vázquez es un placer poder compartir con ustedes voy a dejar acá en el link de mi este mi número telefónico si alguna persona de pronto de algún lugar quiere llamar y preguntar con mucho gusto estamos para poder servirlas a ustedes y sobre todo que podamos también si quieres tener algún estudio bíblico con mucho gusto lo brindamos con mucho gusto y con mucho amor brindamos este estudio bíblico apartamos el tiempo ya que Dios nos va a permitir pues tener un poco más de tiempo para enfocarnos en la hora y así que hay que hacerlo Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.